¡Vamos! ¡Yo fui frío! ¡Verdad! 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 ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Dije mal! ¡Verdad! ¡Verdad, Adén! ¡Verdad, Adén! ¡Dale, Mauro! ¡Verdad, dale, dale! ¡Dimos, dale, dale! ¡Verdad! ¡Mauro! ¡No caminé! ¡Mira, mira! ¡Verdad! ¡Dale, Adén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ahí Mateo! ¡Vamos! ¡Dale Mateo, dale Mateo! ¡Vamos! ¡Bem Maker! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.